Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues se llegó el día porque soy de Monclova, Marisol Vázquez, por segunda ocasión aquí en el recinto más importante de la ciudad de Monclova, el Teatro de la Ciudad. Marisol, ¿cómo estás? Ay, pues muy agradecida. Primero que nada por tu apoyo, Ernesto, de veras, pues no tengo palabras para agradecerte todo el apoyo que me has brindado en los medios y pues bien contenta porque es la segunda vez que estamos aquí en mi ciudad, en Monclova, porque soy de Monclova y hemos tenido muy buena respuesta del público. Excelente Marisol, nerviosa. Sí, te lo juro que es el escenario aquí en Monclova y el público que más me friquea, me siento muy, a lo mejor muy juzgada o como que la gente me va a pedir demasiado, ¿me entiendes? Como si fuera tu primera vez. También, pero los nervios los traigo hechos garra, te lo juro, tengo días que no duermo bien, he estado muy estresada, pero ya hoy va a salir el evento bien bonito, primeramente Dios, va a estar Poncho Treviño, va a estar Richie Briseño y voy a estar yo. Excelente Marisol, de hecho, bueno, pues te vemos completa, sabemos que vas a dominar el escenario, pero igual Marisol, luchando porque tu comedia, que es reconocida en todas partes, luchando porque sea más reconocida en la ciudad de Monclova. Así es, sí, el apoyo creo que es una de las plazas más, para mí más que ha sido un reto, ¿verdad?, que la gente, la aceptación de aquí de la gente de Monclova, el reconocimiento de, a lo mejor no saben todo lo que, pues lo que he hecho, ¿verdad?, lo que he forjado, lo que hago en otros lugares, pero ya estamos aquí para demostrarles que en Monclova se hacen las cosas bien hechas. Excelente Marisol. Como el acero. Excelente, mujer hecha de acero. Marisol, vienes de presentación aquí, presentación allá y más allá, y traes una agenda bastante saturada. Hoy aquí en la ciudad de Monclova, ¿de dónde sacas tanta fuerza? Pues, mira, ya la pandemia nos dio una placada bruta, ya descansamos demasiado, y es que ahorita traemos todas las pilas, sí nos cansamos, porque ya no tengo 20 años, ¿verdad? Pero las ganas y la actitud es lo más importante, y no, no, sí tengo bastante trabajo, bendito sea Dios. Toda la semana hemos tenido una semana muy apretada, la semana pasada, la antepasada, con los eventos del Día de la Madre, del Maestro, y mañana vamos a Ciudad Acuña, y luego vamos a Reynosa, y luego otro evento aquí en Monclova, y en particular que me contrataron unos señores de billetes. Ándale, ¿quéones son? ¿Eh? ¿Quiénes son? No, no se puede decir, es una fiestecita privadita. Ok, excelente, lo bueno es que hay trabajo. Sí, bendito Dios, y la otra semana también vamos a Televisa a grabar, si Dios quiere, el miércoles vamos a grabar los programas de Jaitovic, vamos a Distrito Comedia, un programa que se llama Cinco por Ocho, y pues a seguir poniendo nombre de Monclova en alto, que sepan que también aquí en Monclova hay talento, y hay mucha gente que quiere seguir esta carrera tan difícil. Cuando yo ya, cuando estaba yo en un chavita, me decían, es que esa carrera es bien difícil, pero que tiene complicado pararte en el escenario y cantar, no, 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 si está muy cañón. Pero bueno, ahí andamos y es lo que me gusta, y creo que si me muero y vuelvo a nacer, sigo haciendo lo que me gusta, cantar, imitar y hacer comedia para toda la gente. Y seguirías diciendo porque soy de Monclova. A huevo, soy de Monclovita, sí señor. Un saludo a toda tu gente aquí de Monclova. Monclovita, aquí los esperamos, ya vamos a estar ahorita aquí en el teatro, ya vengan, todavía hay boletitos ahí, este, lugares para que vengan aquí al teatro de la ciudad, el recinto maravilloso, bendito Dios de este lugar, recintor, así que sagrada obra para toda la gente que pisamos estos escenarios. Aquí los esperamos. Muy bien, gracias Marisol. Gracias a ti Ernesto, qué lindo, muchas gracias. Bueno, pues ya lo sabe Mujer Hecha de Acero, porque es de Monclova y porque se está presentando hoy aquí en el teatro de la ciudad del tamaño de mujer, que tiene un nombre, Marisol Vázquez, la mujer comedia más importante de nuestro México. Ernesto Cifuentes, Miguel Flores, Oicuahuila.